Y acá estamos, acá estamos porque el 17 de mayo es el Día de Internet. Mundial de Internet. Es el Mundial de Internet. Sí, sí, sí. Es así. Lo instituyó hace unos años... ¿Quién dijo? ¿Por qué? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en una de las cumbres de la Sociedad de la Información de hace unos años atrás, decidió que, dado el aporte que Internet tenía que ver con el desarrollo de los pueblos, el aspecto económico y demás, había que buscar un día donde se recordara la necesidad de impulsar iniciativas de desarrollo de Internet en los distintos países, justamente para que crezcan los pueblos y todo mejore desde el punto de vista económico y social. Y entonces... ¿Qué hacemos en el Día Mundial de Internet, por ejemplo? La verdad es que se recuerdan muchas actividades desde distintos puntos de vista, desde lo comercial y desde lo oficial o gubernamental, digamos. Pero, ¿qué hacemos nosotros por Internet? Ya hacia finales de este año van a haber 3.000 millones de usuarios de Internet en el mundo. En la Argentina vamos a ser más de 32 millones de usuarios de Internet, es decir, tres cuartas partes de la población. Lo cual indica que somos muchos los conectados. ¿Por qué? Es que no es un buen curro, lo viste bien, lo viste inteligente. Sí, sí, bueno. Bien por Andrea Catrano. El viento me llevó al mundo de Internet. Ah, tuviste, tuviste bien, lo viste inteligente. Y ¿sabes qué? ¿Por qué somos tan usuarios de Internet? ¿Cómo nos damos cuenta de lo importante que es Internet en nuestras vidas? Internet ha llegado a esta instancia que se llama tecnología invisible. La usamos todo el tiempo y nos damos cuenta de cuánto la usamos cuando no está, cuando se nos corta. ¿Por qué? Acá tenemos unos datos también. Acá tenemos datos. La mayor cantidad de cosas que hacemos cuando estamos en Internet es usar el correo electrónico y el chat que muchas veces, especialmente los jóvenes, lo hacen a través de las redes sociales. Sí. El 94% se informa a través de sitios de noticias. Sí. Se consumen más de nueve horas por día en redes sociales. La Argentina es uno de los países más consumidor de redes sociales en el mundo. Verdad. Más del 95% de los usuarios de Internet consumen videos y películas a través de Internet. Todos empezamos a buscar trabajo, ya lo buscamos por Internet. Esto de mandar el currículum de papel, si bien se sigue practicando, hoy la modalidad es mandar las características profesionales que uno tiene a través de la web. El día lunes es uno de los que más se dispara el envío de pedidos de trabajos a través de la web, por ejemplo. Sí. Te decía acá... Todos buscamos direcciones. Sí, sí, sí. Buscamos... Sí, bueno. ¿Qué es lo que más buscamos? Un necito o un X. Sí. Lo buscás y está en Internet. Bueno, a ver, también Internet en todos estos años ha pasado de estar en la computadora fija a estar en los teléfonos. Y más del 70% de los teléfonos que se vendieron el año pasado, por ejemplo, ya vienen con acceso Wi-Fi. Porque, dadas las características de que uno con las redes móviles no siempre andan muy bien en la Argentina, hoy la condición imprescindible es que tenga acceso Wi-Fi. Y, por ejemplo, tenemos que Fiverr tiene una de las zonas Wi-Fi gratuitas más extendidas de la Argentina. Uno, gracias a eso, puede usar el teléfono cuando la red móvil no anda lo suficientemente bien. Otra de las cosas que hacemos por Internet, buscamos pareja. No, dale, está querido. Hay algunos sitios que aseguran que una de cada tres parejas se conoce por Internet. Y esto también tuvo un... Una de cada tres parejas. Un 30%, digamos. Bueno, eso es lo que... A mí me parece que es mucho también. Pero, para, puede ser, ¿eh? Porque yo estoy fuera del mercado, no sé cómo es ahora, pero... Lógico. Puede ser, porque ahora mucho... A ver, todo esto que dijiste de las horas de Internet también hace que no tengas otra vida social. Y además, esto de llevar todo al telefonito también está contribuyendo a esto. Conocemos a varios sitios de Internet para conseguir pareja. Match, Sonacitas, Badoo y demás, pero... Está anotando alguien, me parece, ahí. ¿Cómo es? Lo repetí. Sonacitas, Match.com, Badoo... Tinder. Me está soplando también porque, además de la que está diciendo Andrea, parece que alguien está metiéndole... Tinder, pero claro, porque Tinder es una de las aplicaciones más exitosas para el teléfono móvil, que en el último año está como... Con razón, ¿no? Acaparando gran parte de todo lo que tiene que ver de citas a través, justamente, de Internet. Sea el teléfono o la tablet. Ahí está, ahí está, le están llegando mensajes a nuestra productora ejecutiva. Mirá, a ver. Ahí está. Mamá. Berna. Berna, controla a la nena. Controla a la... A ver, ¿cómo es? Ahí está, otro más. Otro mensaje. Bueno, ahí van llegando las solicitudes. La mujer tiene la palabra, así que ella verá qué es lo que pasa. Bueno, todas estas... ¿Qué pasa, Sego Politerio? Porque estáis medio incómoda con esta parte de la productora ejecutiva. ¿Qué es otra cosa? ¿Otra cosa? Otra cosa. Basta de parejas, por favor. Bueno, basta de parejas. A ver, otra de las cosas que también se hace mucho por Internet es que juega. Ayer, cuando digo, ¿qué hacíamos antes? ¿Cómo jugábamos? Y me acuerdo que uno de los primeros sitios de hace algo más de una década era ciberjuegos. Que eran juegos como muy sencillos. Que le tirábamos tomates a alguien y demás. Y nos pasábamos un montón de tiempo. Bueno, ahora no solamente los juegos, esos tradicionales evolucionaron, sino que hasta las consolas de juego, la típica Play, también ha tenido que subirse a la red y ahora la mayoría de los juegos vienen por Internet. Esto sin dejar de lado todo lo que son los juegos a través del móvil, donde en la Argentina están haciendo capote, como ideaba mi mamá. Todos los juegos de preguntas y respuestas, desde Preguntado. Preguntado, claro. Yo ahora estoy fascinada con Mezcladitos. Mezcladitos. Sí, también. Y bueno, Carrera de Mente y todos los que tienen que ver con juegos de preguntas y respuestas están siendo muy exitosos en el país. Es una buena opción además para que mucha gente aprenda más. Sí, 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 sí. Porque se copa mucho la gente y está bueno también. Bueno, esto es lo que rompe. Vas aprendiendo. Es que esto de que el videojuego o el jueguito online va contra la educación. Te pudre la mente. Claro, al contrario. De hecho, hay muchas iniciativas en las escuelas donde se están usando juegos como el Minecraft, por ejemplo, para desarrollar otro tipo de cosas. Y se aplica a las ciencias, a la ciencia exacta, a la biología, se aplica a la matemática, incluso a la ciencia social. Hay que aprovechar. Hay que cambiar la educación también, claro que sí. Sí, sí, sí. Que evidentemente también estamos estudiando más con Internet. ¿Por qué? Porque accedemos a cosas que antes nos costaban, porque había que viajar. La Wikipedia, por ejemplo, es uno de los grandes diccionarios que crece y crece. Y después, bueno, todo lo que son sitios para aprender a través de videos. La última, lo que a mí más me gusta de Internet. A ver, comprar. Que ayuda a cumplir sueños y también. Comprar también. Comprar, sí. Y 16, 17 y 18 está el Hot Sale, que van a haber descuentos justamente para que la gente se atreva a comprar más con Internet. Uy, como la última vez que hice el mismo que la otra vez. Es parecido al Cyber Monday, pero estos son tres días justamente por el día de Internet. 16, 17 y 18 de mayo es el gran festejo ese. También, sí. Sí, sí, sí. Con descuentos y más financiación. Vas a traerlo más... Ah, no, ya estamos, claro. Ya estamos. Viernes, hoy y domingo. Viernes, hoy y domingo. Métase en qué. En hot sale.com.ar. Más de 60 empresas van a ver ofreciendo descuentos. Buenísimo. Y lo último que te decía, lo que a mí más me gusta. Las plataformas que sirven para cumplir sueños o cambiar cosas. Esto de que Internet permite como cumplir algunas utopías. Change.org y Possible.com son dos de las plataformas que están permitiendo que se modifiquen algunas cosas que no están bien. Por ejemplo, las últimas que se han conseguido, por ejemplo, que se modifique la Ley Argentina de Protección de las Personas con Diabetes. A medida que una persona presenta la propuesta, a través de las redes sociales se va haciendo conocer, todos vamos firmando que queremos que ese proyecto le llegue a las personas que tienen capacidad de decisión. Sean legisladores, funcionarios de gobierno o inclusive empresas. Esta señora que estamos viendo en pantalla, hacía más de cinco años había muerto su marido y necesitaba la pensión. Lo logró a través de que muchos de nosotros firmamos esa petición que le llegó a quien debía llegar. Por ejemplo, maquinaria para los hospitales y así un montón de cosas. Change.org es una de las páginas. Tiene más de un millón y medio de usuarios activos en la Argentina y la otra es posible, hay muchas más. Pero bueno, esto es como que Internet permite cumplir con ciertas utopías y esto se está viendo con hechos concretos y se está viendo con hechos concretos en la Argentina. Gracias Andrea. 17 de más, entonces el Día Mundial de Internet, festejaremos 16, 17, 18 en hotsale.com con muchos descuentos. Así es, ¿lo dije bien? Sí, sí, sí.